¿Qué es la concesiones de Chávez? ¿Qué es la concesiones de Chávez? ¿Qué es la concesiones de Chávez? Aquí, aquello representa 185 mil barriles diarios de producción que tiene el Ecuador. Sacha representa 26% de esta producción. Es decir, es una de las joyas de la corona. Este pozo tiene reservas probadas, existentes todavía o remanentes que no han sido explotadas. Hasta el 31 de mayo del 2009, por 452 millones de barriles de petróleo. Es decir, al ritmo actual de explotación, tendría que producir 25 años más. Cabe destacar que en este caso, Petroecuador ha respetado las tasas de producción que para cada pozo establece la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Y no ha corrido el riesgo de elevar ese nivel, en cuyo caso se produce el peligro de que por invasión de agua se den una cosa denominada conificación prematura, con graves consecuencias para la recuperación final de las reservas y con mayores costos de extracción todavía. Sacha, junto con Shushu Findi, constituyen aproximadamente el 62% de las reservas probadas del país. Esta joya de la corona es la que quiere darse a PDVSA. Esto podría ser lógico si, como contrapartida, los venezolanos nos dieran algo equivalente. Esta podría ser, por ejemplo, el famoso campo de ellos conocido como Tomoporo, ubicado en el estado de Zulia, al sureste del lago de Maracaibo, cuya producción diaria se encuentra en 170 mil barriles de petróleo y aproximadamente 25 grados de API, y constituye el 6% de la producción de Venezuela, que está, según datos referenciales, en 3 millones de barriles diarios. Pero, ¿qué ocurre? Que los venezolanos, muy sapos, nos ofrecen el campo petrolero Ayacucho, en compensación del campo Zaya, ubicado en la faja del Orinoco, cuyo potencial de producción alcanza un promedio de 3.700 barriles de petróleo por día, es decir, el 0.12% de la producción venezolana, y una densidad de 8 grados API, en donde, de acuerdo a varios análisis científicos, técnicos y económicos, de especialistas ecuatorianos, se requeriría una inversión de más de mil millones de dólares, por parte de quién? De nosotros, para poner en superficie y procesar aproximadamente 200 mil barriles de petróleo por día. Ese es el negociazo, o el negociado, que está a punto de hacer Petroecuador con Venezuela, dando de nuestro principal pozo petrolero para su explotación, administración y operación. Si Venezuela es la mejor oferta, que lo tenga, pero que se la compare. No hay ninguna fobia especial con Venezuela, nadie desdeña la experiencia petrolera de PDVSA, como la que tiene Petrobras en Brasil, como la que tiene, y ha tenido YPF en Argentina, como la que tiene Pemex en México. Pero, ¿por qué a dedo? ¿Por qué preferencialmente? Si ya se han demostrado que estos acuerdos de Estado-Estado, en muchos otros ámbitos, no han resultado beneficiosos para el Ecuador. En todo caso, han resultado mucho más beneficiosos para Venezuela. ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Por qué no se transparenta esta negociación? ¿Y por qué no se cuantifica el monto del prejuicio que va a significar para Petroecuador? Dejar de hacerlo ella. O para PDVSA, tener a dedo esa adjudicación, ver eso es lo que podría significar la participación de otras empresas estatales o privadas extranjeras. Estas cosas son las que están pasando de agache, mientras todo el escándalo se concentra en el contrato de los hermanos del presidente. Sobre estas cosas debería fiscalizar el famoso congresillo, que ahora tan afanoso parece, aunque nadie le cree, en indagar a las instituciones públicas, dice que le vamos a pedir los contratos con el hermano del presidente. No les creo. Y les van a dar las irregularidades y es que hubo esos contratos. Y les van a revelar los pormenores de los favoritismos de los contratos. Y les van a revelar los desguinces de la ley que hicieron. Y van a contar con la propia Petroecuador, que acaba de desistir, de proseguir su relación contractual con esta famosa quality outsourcing, porque al cabo de varios meses de comenzar el contrato y ser adjudicado no puede iniciar su operación. Y van a cuantificar cuánto significa el lucro cesante por aquello. No me hagan reír. Como yo decía en un comentario del comercio, a muchos de los ecuatorianos los creen cojudos, pero no son. Solamente parecen. Y algunos asambleístas están actuando de esa manera, con esa actitud, con una ficción de fiscalización. Y de paso ya absolvieron de antemano al hermano, el presidente. Dijeron que tiene el derecho al trabajo. Nadie se lo está quitando. Mi cuestionamiento de paso, en este tema no es a Fabricio Correa, sino a Rafael Correa. Fabricio Correa tiene la obligación como empresario de ver cómo procura hacer los mejores negocios. Pero su hermano tenía la obligación de ver que ellos no afecten al Estado o a otros que quieren hacer negocios legítimamente. ¿Cuántos de ustedes participan en 200 contratos y se ganan 54 contratos? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes es una empresa que hace dos años estaba quebrada y de repente le otorgan contratos millonarios? ¿A cuántos de ustedes? ¿Cuánta seguridad jurídica le da eso a ustedes del país? ¿De cuánta seriedad se habla en aquello? Eso es lo que está en juego. O mejor dicho, evidenciado. No está en juego nada. No hay un problema ético. Lo ético es más bien dicho el problema. Su inexistencia o su acomodo. Pero lo más grave no va por ahí. Las pérdidas mayores están en la empresa más productiva del Ecuador que se llama Petroecuador. Y ahí no fisga nada. Nadie tampoco. Aquí están algunos hechos documentados sobre el regalo que se le pretende hacer a PED. Gracias. 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 Gracias.